Uh, desde la verdad Eduardo Camelo, el papallero Farid Michelle Junto a ti, he descubierto que el amor es una bendición Junto a ti, he reparado las heridas que tenía en mi corazón Y es por ti, que a mi mundo le ha vuelto el color Y es por ti, que alumbra con más fuerza el sol Por eso hay muchas razones más Quiero llevarte al altar y nuestras vidas enlazar Que nuestro amor nunca pueda acabar De lo que siento nunca puedes dudar Cada día te amo más Es un amor sin igual Más grande que las estrellas y el mar De las cosas lindas que tengo en la vida Lo más bello eres tú Eres tú mi virtud, mi luz De las cosas lindas que tengo en la vida Lo más bello eres tú Eres tú mi virtud, mi luz Mami Morales y Luisa Reyes Samuel Carriazo, el que in Valencia en Montería Luis Cacantillo Luis Cacantillo Cuando estás a mi lado, ay mi reina Siento que en mi escófago vuelan Mariposas de colores Siento más de mil sensaciones En mis prioridades, tú eres la primera Te lo digo de manera sincera No dejaré de llevarte flores Para que siempre de mí te enamores De las cosas lindas que tengo en la vida Lo más bello eres tú Eres tú mi virtud, mi luz De las cosas lindas que tengo en la vida Lo más bello eres tú Eres tú mi virtud, mi luz Gamer Camelo Vivian Correa Dios los bendiga Aquí está el DJ ¡Al patrón! Estoy enamorado Y quiero serpando que tú eres mi amor Que por ti mi mundo cambió de color Y ya tú acabo y ahora alumbra el sol Estoy enamorado Y quiero serpando que tú eres mi amor Que por ti mi mundo cambió de color Y ya tú acabo y ahora alumbra el sol De las cosas lindas que tengo en la vida Lo más bello eres tú Eres tú mi virtud, mi luz De las cosas lindas que tengo en la vida Lo más bello eres tú Eres tú mi virtud, mi luz DJ Pocho en el beat Estoy enamorado Y quiero serpando que tú eres mi amor Que por ti mi mundo cambió de color Y ya tú acabo y ahora alumbra el sol Estoy enamorado Y quiero serpando que tú eres mi amor Que por ti mi mundo cambió de color Y ya tú acabo y ahora alumbra el sol De las cosas lindas que tengo en la vida Lo más bello eres tú Eres tú mi virtud, mi luz De las cosas lindas que tengo en la vida Lo más bello eres tú Eres tú mi virtud, mi luz